Hola chicas, bienvenidos a este canal. El día de hoy les voy a compartir una técnica de cómo hacer la trenza de pez de raíz a punta. Así que vamos a dividir nuestro cabello con un caminito a un lado. Ahora vamos a agarrar un mechón ni tan grueso ni tan delgado. Este mechón lo vamos a dividir en tres partes. Y ahora voy a sacar o dividir el tercer mechón. Este mechón lo vamos a llevar con el mechón de la izquierda por la parte de abajo. Y ahora con el mechón de la derecha vamos a quitar un pequeño mechoncito y lo vamos a cruzar hacia arriba. A este mechoncito le vamos a agregar cabello. Ahora tomamos el mechón de la parte de abajo, ajustamos y hacemos lo mismo de este otro lado. A este mechón le quitamos un pequeño mechoncito y lo dividimos nuevamente, le agregamos cabello. Como pueden ver, esto ya va agarrando forma. Ahora vamos a tomar el mechón de la parte de abajo. Para hacer toda trenza, chicas, son dos puntos muy importantes que tenemos que fijarnos muy bien. Primero es ver cómo se cruzan los mechones. Y segundo, ver cómo es que manipulamos los deditos o de qué forma los utilizamos. Para este método, yo prácticamente estoy utilizando solamente tres deditos. El pulgar, el índice y el dedito del medio. Así que dicho esto, yo aquí las dejo con este videíto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!